A los protectores de nuestro universo, que el futuro depende totalmente del éxito de la misión. ¿Crees que se han dado cuenta? Este otoño, que aprendas a hacer las cosas a los Skylanders. ¿Dónde están esos malos? Los Skylanders. Spyro. Y divertíos un poco. Steel Elf. ¿Eh? ¿Qué haces, Steel Elf? Pues esto. Y un poco de esto. Todas esas cosas son iguales. Eruptor. ¿Alguien está de mal humor? ¿Has levantado por la parte chunga del volcán? ¡Yo no estoy enfadado! ¡Eso es! ¡Estar enfadado! ¿Serio, tío? Se enfrentarán a sus grandes enemigos. ¡Glamperdo! ¿Dirías que es muy ostentoso? Nunca se es suficientemente ostentoso. Para salvar al mundo. ¡Skylanders, unidos! Una nueva serie original de Netflix. Vaya, vaya, si es el primer Angry Bird. No tengo ni idea de qué significan. Lo sabéis. Hay que actuar rápido. Pero no podrías haber dicho todo eso sin el movimiento de manos. Academia Skylanders. ¡Eh, guay! Bienvenido al equipo. Cabeza de plátano. ¿Se puede comer? Pruébalo. Calma, pop. ¡Gracias!